Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy tengo aquí el set de Play-Doh de los sellos para plastilina de los personajes Minions de la película Mi Villano Favorito Quiero ver como funcionan estos sellos sobre la plastilina, si les gusta o no, díganmelo en los comentarios Este juego es naturalmente de Hasbro y para niños de más de 3 años Incluye dos frascos de plastilina que trae cara de Minions en azul y naranja Como dice el nombre del set, se pueden hacer figuras con los sellos que incluyen los Minions Yo diría que se ve genial, voy a abrirlo para mostrarles lo que incluyen Aquí están los sellos Una banana, un cupcake Dos otros no puedo decirles muy bien que son Aquí están las plastilinas, el catálogo y las instrucciones Aquí tenemos nuestros frascos de Play-Doh en azul y naranja con cara de Minions Así se ven Y los sellos Vienen para que podamos poner el frasco Aquí Ya está listo nuestro sello Lo mismo hacemos con el segundo Miren nuestros sellos de Minions Les voy a mostrar como se ven en acción Es decir, vamos a sacar la plastilina de arriba y luego la pondremos bajo los sellos Voy a sacarla toda Porque no sé cuánta voy a necesitar Voy a sacar la plastilina de arriba y luego la pondremos todo Y luego la pondremos color Se pueden sacar a ный ponerlo Y luego la pondremos en color Y luego el Laser Bueno, pues yo lo voy a bearar Me voy a sacar así Se puede sacar así pero este no sale tan fácil por supuesto cerramos el empaque y empezamos voy a empezar con el azul voy a ponerla plana y larga lo ponemos así haremos lo mismo con la plastilina naranja se me ocurre que un buen juego sería hacer una competencia a ver quién puede hacer los sellos más rápidos es decir, si jugamos de a dos uno juega con el azul, el otro con el naranja voy a empezar con el naranja y vemos cómo queda aquí una banana un cupcake que no quedó muy bien aquí creo que es una trompeta esto de aquí parece un maletín pero también podría ser un pedazo de pan y aquí está un pedazo de banana diferentes motivos los que se pueden estampar así que vamos a hacerlo ahora con el azul este es un poco más difícil porque el sello no es redondo no es circular sino que es como triangular así que no corre este es una rueda y rueda pero este no así que es difícil aquí tenemos esto de aquí es algo que salió muy mal un megáfono y esto es parece como un patrón la verdad es que no sé qué es y en el paquete no dice esto se parece a esto de aquí parece un bigote podemos intentar separarlos aquí tenemos nuestro megáfono es un poco difícil sacarlo esto la verdad es que no sé qué es así que lo voy a hacer otra vez el megáfono también salió mal así que lo voy a repetir empezamos aquí presionamos con fuerza y luego volvemos a presionar así salieron tres de nuestras figuras esta vez fue un poco más fácil extraerlos porque lo presioné con más fuerza así que vamos a hacer la cuarta forma uno, dos, tres ah, cierto es un triángulo así que son solamente tres figuras voy a hacer lo mismo con el naranja y y Así Me parece difícil que las formas salgan bien Aquí salió el bigote El cupcake salió muy bien y la banana también Súper fácil salió Así Voy a probar otra vez Creo que hay que aplastarla más Aunque con práctica me parece que Se hace más fácil Esta figura me parece que es la más difícil de sacar porque tiene muchos detalles Pero Otra O tal vez Este es el megáfono Se lo ponemos aquí en la mano Este de aquí le podemos poner Esto de aquí que no sé que es Pero podríamos hacer como que es Un sombrero Y ponérselo aquí en la cabeza Y ponerlo aquí en la cabeza La banana O la banana O la banana podría ser de boca Pueden hacer Pueden hacer cualquier cosa con las figuras Así 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 se ve nuestro minion al final Espero que Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado mi video del set de sellos de los minions de play-doh No olviden suscribirse al canal Déjenme un comentario en la parte de abajo Díganme que les pareció Díganme que les pareció este set Si les gustó el video denme un like Nos vemos en la próxima Hasta la próxima